Hola usuarios del youtube, vamos a hacer otro conozcamos a, y cual conozcamos a, y cual conozcamos a, Ghost Trip, el detective fantasma, el juego de DS, obviamente lo estoy jugando en mi computador, si quieren saber como jugarlo, apliquen Goggle, Taringa, Goggle, etc, pero bueno, vamos a presentar este juego, me lo acabo de completar, así es, me lo acabo de completar, eh, tengo que decirles que, este es uno de los juegos de estilo así, detective bastante bueno, son de los creadores de Phoenix Wright, les saco a dormir, así que, vamos a mostrarles este juego, que, solamente jugaré un pedacito del capítulo 1 para mostrarles que, verdaderamente estos juegos tienen que conocerlos, porque, no son muy, como voy a decirlo muy, comercializados, pero si tienen una muy buena historia, bueno aquí partimos, al recuperar el sentido había una mujer allí, una mujer que no conozco, al menos, creí no conocerla, también había un hombre con un arma, a él tampoco lo conozco, bueno probablemente no, de lo que me gusta estos juegos, entre el sarcasmo, la música, no soy el tipo de persona que se queda sin hacer nada, al ver como le disparan a una pobre mujer, pero tengo un problemita, yo ya estoy muerto, jaja, bueno este juego, eh, al principio tengo que ser yo, no hay duda, después de todo, ves a algún otro muerto por aquí, después lo bueno es que al principio no entiende ni mierda, y después al principio va a la mitad de la historia y entiende menos, y cosa al final no nos queda como, oh, obviamente no voy a spoilear, lo siento mucho, pero, por ella, pero que puedo hacer, yo ya estoy muerto, pero mientras lo pensaba, no me aumenta a afligirse para estar muerto, oh, una voz, solo tu puedes salvarla, estoy un poquito respirado, así que no se que mierda me pasa, ok, pero que, el mundo entero acaba de cambiar, bienvenido a la tierra de los muertos, al mundo fantasma, una voz en mi cabeza, quien eres tu, no hay tiempo para presentar, debes salvarla, soy que puedes hacerlo, solamente tienes que usar tus poderes, eh, yo salvarla ahí como, mira tu cadáver, desde allá en azul, esa es tu alma, y ese punto blanco brillante ahí cerca es el núcleo, mmm, núcleo, ahí parece más fuerte, ah, bla, bla, mira, la mejor forma de que lo entiendes es haciéndolo, primero intento tocar tu alma, bueno, la cosa es, claro, si se dan cuenta yo puedo manipular las ciertas cosas, puedo manipular ciertas cosas y moverlas a mi antojo, cambiando así el destino de la persona, básicamente esta historia me la voy a soltar porque, quiero que la jueguen ustedes, se preguntan, ay, uh, evité que la mina la mataran, por ahora, todo esto es un point and click, oh, esa música, güey, esa música es épica, de verdad, de verdad, si tienen un instarro más o menos decente, o un ADS, por favor jueguen esta güeya, se está prendiendo el pedazo de juego, es una historia bastante buena, vaya, que pasó, bueno, la cosa es que, como mover mi programa me antojo, para salvar a las personas, y obviamente todo esto va en el contexto de la historia que uno no, eh, no puede perder ni un detalle, bueno, la cosa es que, vamos a ir, obviamente nosotros tenemos nuestro límite, por así decirlo, no podemos tocar ciertas cosas si están muy lejos, y ciertas cosas que no hacen nada, vamos a tocar la izquierda, wow, ok, hasta ahora no vamos a hacer nada, se supone que cada cosa, ese objeto tiene un núcleo, y ese núcleo lo puedo manipular, dependiendo de lo que pueda ser, bueno, aquí dice que, no logro nada, o sea, si se dan cuenta, eh, trato de moverme, obviamente todo esto lo tengo haciendo con el mouse, creo que con el FRAF no tengo activado el mouse, tengo un segundo, no curso, curso, ya, ok, ahí verían mi mouse, obviamente no puedo, si se dan cuenta, intento no puedo hacer cada otra cosa, así que, lo único que me queda es tocar mi cuerpo, y, lamentablemente, no pasa nada, porque a pesar de que, uno, un muerto, o sea, un cadáver, eh, de cierta manera, no puedo manipularlo, no es como un objeto, no, la cosa es que, lamentablemente, al haber hecho eso, si miro para acá, la mujer, pum, muere, die, fuch, ¡Suscríbete! 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 Seguid moviendo Primero Activamos esto Pregunta por qué chucha lo estoy haciendo Ahora lo van a ver Pondemos el ventilador Y nos agarramos de la bandera Ya Y miren la magia de lo que va a pasar Yeah Podemos llegar hasta arriba Y ahora Ahora es cuando Empiezo a actuar yo Eso es lo que hice hace cuatro minutos atrás Toqué la guitarra Recuerden que ahora el yo de hace diez minutos atrás Es distinto al Al yo futuro, por así decirlo Ahora Hay que ayudarla Vamos a tocar el timbre Bien Bueno, al cambiar un poquito el destino Es como un checkpoint Pero así decirlo Por si llegamos a perder Ya partimos de ahí Pero esto es un knockout Así que Vamos a recastar a esa chica Lo último que vamos a hacer Entrar como chucha la vamos a hacer Bueno, a ver Vamos a pedalear Vamos a extender esta chica Vamos a extender esta chica No, no era por acá Replegar Ok, ok Yeah Ahí sí Bueno, hasta ahora el sicario no se dio cuenta Y por último Ahora si vamos a relegar la escalera Extender que diga Queda tiempo Y ahora Obviamente para descubrir todo eso O sea igual uno toma su tiempo Y tiene bastante lógica el juego Y es divertido en cierto sentido Así que tienen que Jugar por así decirlo Y créeme hay unos puzzles bastante Hijos de puta así que Nos vamos a despedir Pero cuando suene la canción Será que me encanta esa canción Si es que suena Debería A ver Bueno a todo esto Cambiamos el destino por así decirlo Con ese presente que guía Bueno usuarios eso ha sido Conozcamos a Ghost Trick Espero que les haya gustado De verdad Este es un juego bastante bueno Se lo recomiendo bastante De verdad Lo recomiendo mucho 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 Así que Así que Jueguenlo Disfrútenlo Corriéndase la cabeza con los puzzles Es bastante bueno Así que Me despido Deseo No Continuamos con No De verdad Si Que no deseamos el juego Espero que les haya gustado Conozcamos a Ghost Trick Y eso Recuerden Comentar y suscribirse Nos vemos Adiós